¡Deja ya de llorar, llorica asqueroso! ¡Basta ya de tonterías! Solo eres la placenta, Eli. Te deslizaste con las inmundicias de tu madre. Deberían haberte puesto en un tarro sobre la chimenea. ¿Dónde estabas cuando Paul mamaba de la teta de su madre? ¿Dónde estabas? ¿Quién te amamantaba a ti, pobre Eli? ¿Una cerda de bandi, quizá? ¡Esa tierra está seca! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Se acabó! Si aceptaras este arrendamiento, Daniel... ¡Drenaje! ¡Drenaje, Eli! ¡Pardillo! La drenamos y se quedó seca. Si tienes un batido... Y yo tengo un batido. Y tengo una pajita. Eso es, una pajita. Verás. Observa. ¡Mi pajita! ¡Avanza! Por toda la habitación. Y empieza a absorber tu batido. Yo me bebo tu... ¡Batido! ¡Me lo bebo entero! ¡No me intimides, nadie! ¡No me lo bebo! ¡No me implica! ¡No me implica! ¡No me implica! ¡No me implica! Gracias por ver el video.